Momento en que retomamos nuestras habituales columnas de los días martes en Mapas para la Vida con la licenciada en Psicología Virginia Gawel y ya la platea está completa para recibirte. Adelante Virginia, muy buen día. Buen día Rosita, me río ahora. Buen día Rosita y todos, me recuerdo a este escuchante que desde España nos mandó el buen día Rosita para levantar el ánimo y nos hemos reído con tanta ternura. Tendríamos que hacer un concurso, que los escuchantes digan buen día Rosita. Ahí está. Pasándolo por el programa cada vez, cosa más tierna. A veces me encuentran en la calle y me dicen buen día Rosita. Sí, a mí también cuando me mandan los mensajes me dicen. Qué lindo, qué tierno. Bueno, vamos a hacer un ringtone. Dale, dale, dale. Me gusta la idea. Bueno, enos aquí, buen día a todos. Qué lindo poder reunirnos y reírnos. Hoy la risa costiza en bolsa. La verdad que sí, tenés razón. Ahí estamos. Rosita, tenemos una pregunta desde Guatemala. Sí, María de Guatemala. Sí, ¿sabés qué? Querría, perdón, querría anticiparme porque la pregunta, sabemos las dos, que es larga. Sí. Pero está muy bien formulada. Así que presten por favor atención, igual después la vamos a ir desglosando. Bien. Pero aunque es larga, cada parte tiene sentido. Así que me hice acá en un Word el desglosamiento de la pregunta. Perfecto, perfecto. La compartimos entonces. Por favor. María de Guatemala que plantea lo siguiente. Los sentimientos se sienten o son pensados previo a llegar a sentirse. Esa es la pregunta que ella nos hace, ¿no? Y en ese sentido, ¿se desencadenan pensamientos que nosotros creemos que son sentimientos y que nos hacen colocarnos en estados de ánimo distintos por algo puramente químico cerebral? Dicho en otras palabras, ¿la fuente de los sentimientos son nuestros pensamientos? La forma de pensar condiciona entonces a la forma de sentir. Saludos, un abrazo, María de Guatemala. Bien. Acá me anoté la última parte que me faltaba. Es una pregunta compleja, pero así como la plantea María, no la abordamos nunca. No. Así que bien vale, bien vale. Si dijera que sí a todo esto, cabría. A todo lo que ella intuye, presume, ha ido coligiendo respecto de la información que escucha, que tiene. Hoy hay muchos libros, por lo menos en Argentina, las neurociencias son una disciplina que ha ido creciendo y se ha ido popularizando. O sea que hay información sobre cerebro, emociones, cerebro y sueños, cerebro y cerebro y cerebro. Bendito sea. Esto es porque en los últimos años se han logrado desarrollar aparatos que pueden medir lo que al cerebro le pasa en relación a las emociones, a los pensamientos. O sea que la tecnología electrónica que desarrolla microscopios más sofisticados, resonadores magnéticos y demás, ha permitido o ha permitido a la disciplina saber mucho más que lo que se sabía del cerebro. Y también, acá habría que agregar inclusive, que pensamos con tres cerebros. Hoy se habla, no solo que el cerebro es triúnico como se decía hasta hace poco, sino que hay tres cerebros y puede llamarse así por lo complejo de sus funciones. Un cerebro está en la cabeza, un cerebro está en el pecho. Por ejemplo, hay una cantidad de conexiones neuronales muy importante que tienen que ver con las emociones. Y uno que ha cobrado enorme relevancia es el que está en los intestinos. O sea que los intestinos, en relación a las emociones, son tan importantes como el cerebro de la cabeza y del pecho. Y sobre todo el de la cabeza. Para decir, por ejemplo, cuando una persona está en depresión, no es que esté triste, sino que está en depresión. O las personas que sienten un dolor extremo y crónico, tienen con frecuencia déficit de algo que se llama serotonina, es una neurohormona. Hay que suplirla con medicación, con una dieta diferente. La dieta modula los estados de ánimo, o sea, lo que ingerimos, mejor dicho. Nuestros hábitos alimenticios modulan nuestros estados de ánimo. Alguien va cambiando lo que come, de alimento más procesado y sintético a alimentación más natural, y le cambia el modo de sentir. Y por ende, le cambia el modo de pensar. Una de las razones es que esa sustancia, llamada serotonina, y que hasta hace poco, pocos años, se pensaba que la segregaba el cerebro, resulta que el 95% la segrega el intestino. Sí, sí, sí. O sea que los antidepresivos, los estados de profunda tristeza, de melancolía, de no querer vivir, de no querer levantarse, hoy se sabe que cambiando la alimentación pueden cambiar esos estados. Y te diría más, un neurólogo atendió a mi perro amado Tao el año pasado, un neurólogo veterinario, que no hay muchos, fue en Buenos Aires esto, y este profesional estuvo hablando de su hijo con autismo, lo que me contó es que estaba yendo a una institución que no conozco, o sea, no me la pregunten porque no lo sé, sería cuestión de averiguar si alguien lo necesita, que empezó a tratar a su hijo cambiando la alimentación, cambiando la alimentación hacia una alimentación más natural y una alimentación que no contenga todos los químicos que compramos cuando compramos desde la caja de cereales para los chicos a hamburguesas, qué sé yo, o galletitas, ahí hay un montón de realzadores del sabor, un montón de productos conservantes que hacen que la persona quiera uno y coma cinco. Cambiando la alimentación le pregunté, en la única sesión que tuvimos, ¿y qué resultado tuvo? Mi hijo comenzó a hablar. Caramba, caramba, ¿no? Entonces, ¿qué comemos cuando comemos? Agregaría esta pregunta. ¿De qué manera lo que comemos modifica mi estado anímico? Y todo este paquete que pregunta María, y agrego con esto, ¿de qué manera determina nuestro sistema inmunológico, por ejemplo? O sea que, en tiempos de pandemia, debemos saber también que lo que sentimos y lo que pensamos y lo que comemos que modifica estas dos primeras cosas, producen un sistema inmunológico poco hábil para defenderse de cualquier cosa o un sistema inmunológico que alguien puede estar entre gente que está con cualquier enfermedad y no contagiarse. Muchos de los presentes allí conocen a mi mamá, Eugenia Tonsky, la pueden googlear con iLatina. Mi mamá, que es tan alegre ahora a los casi 91 años, y siempre lo fue, ha trabajado, no ha trabajado, ha estado siendo usada en una casa de familia cuando era muy jovencita por muchos años y bueno, en ese momento había alguien con tuberculosis en su familia. Y bueno, mamá de grande supo que había tenido tuberculosis porque era la que cambiaba y la que daba de comer y la que cambiaba la ropa de cama, pero la disposición de ánimo de mi mamá hizo que ella, que fue la única en no ser tratada por un médico, porque en total era la criada, los demás fueron tratados por un médico, mamá no, mamá tuvo tuberculosis, no tuvo síntoma ni antes, ni durante, ni después. O sea que su sistema inmunológico pudo con la tuberculosis. ¿Por qué? Y yo diría que básicamente por su manera de ser, por la alimentación no lo era en ese momento. Así que bueno, Rosita, agregamos acá que lo que comemos hace disponer cierto estado de ánimo y ese estado de ánimo se puede modular por la alimentación. Rosita, como va rápido esto porque es mucho, hago un alto en el camino, tomo agua y te pregunto si hay algo que quisieras preguntar o agregada. Mira, casualmente a propósito de la alimentación, yo pensaba en todo lo transgénico que hace mucho tiempo venimos consumiendo, quizás sin darnos cuenta porque no leemos lo que contiene un alimento que compramos en un súper, por ejemplo. Totalmente. De hecho, la mayoría de los alimentos, hasta donde yo sé, en Argentina, no tienen obligación de poner que es producto de origen, la materia prima es de origen transgénico. Pero valga que la gente compra pan en la panadería y supongamos, hay gente que lo compra en el supermercado, pero bueno, el pan está hecho con trigo transgénico y por eso hay tanta alergia al gluten hoy en día. ¿Por qué? Porque es gluten transgénico. La humanidad hizo pan desde siempre. Pero en este momento, ¿y qué produce eso? Produce inflamación, pero también produce siguiendo, o en ese orden, siguiendo la pregunta de María, lo que produce es una inflamación del cerebro. De hecho, cuando la persona va dejando de comer gluten, porque son alergias no celíacas al gluten, a lo largo de dos años aproximadamente, va teniendo otro cerebro. Porque bueno, valga recordar que armamos el cuerpo con lo que comemos. Por algo un restaurante se llama restaurante, fíjate vos, ¿no? No nos damos cuenta porque lo usamos. Restaura el cuerpo que hemos ya consumido, pero hay que esperar hasta que el cuerpo completamente se renueve. Y en dos años las personas que tienen dolores crónicos muy fuertes, pueden erradicarlos simplemente con no ingerir gluten. Nunca. Porque es una alergia. Nunca, nunca. Entonces, hay un libro por allí dando vueltas que no lo leí, pero existe. O sea, no lo estoy recomendando porque no lo leí. Pero se llama, el título es muy bueno, Cerebro de Pan. O sea, que es todo esto, la consecuencia de comer productos sobre elaborados, y con todo esto que se inventa para venderlos más. Así que el mejor lugar donde uno puede comprar su comida sigue siendo la verdulería y las dietéticas. Y aún así a veces hay productos en las dietéticas o herbolarios, como se les llama en otros países, que tienen gluten. Así que gluten es trigo, cebada, centeno, avena. Sí. Pueden buscarlo por allí. Vos sabés que... Y vos también propendemos a comer sin gluten y en lo personal ya hace unos cuantos años. Exactamente. Y ha modificado completamente mi fibromialgia, por ejemplo. Bien. Así que bueno, el gluten o no gluten modifica el estado de ánimo. Los químicos que le ponen a los lácteos, a todo lo que se vende en un almacén que sea para comer, tiene glutamato monosódico. Tiene un montón de cosas y los que tengan ganas de investigar, libro mal comidos. Se llama así, de Soledad Barruti. Y otro libro que se llama Mala leche. Mala leche, de Soledad Barruti. Que no es ni vegana. Es una mamá que sabe de química, periodista, y que dijo, a ver qué le doy, ahora que soy mamá, a mis hijos. Voy a investigar. Que es una buena cosa para cuando no es mamá. Voy a investigar. Si, todo. Si vacuno, con qué vacuno. ¿Qué le meto al cuerpo de mi hijo? Y lo principal es la alimentación en lo cotidiano. Mejor, y te interrumpo un segundito. Por favor. ¿Qué es lo mejor que uno tiene que tener en su casa? La cocina. Sí. Para aquel que tiene una familia, ¿no es cierto? Porque se tiene que transformar en un laboratorio de la buena salud. Exactamente. Creemos que el cerebro de nuestro niño, básicamente lo que necesita es un buen colegio. Si es caro, es que es bueno y ahí lo mandamos. Antes que el buen colegio, y depende, es lo que hay en la heladera, es lo que hay en la alacena. Claro. Para un buen cerebro y una buena educación. Así que bueno, ahí también tenemos entonces lo que modula nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Porque ahora nos metemos de cabeza en la pregunta que está haciendo acá María, aunque siempre no nos hemos ido de allí. O sea, simplemente agregamos a esa complejidad esto que es esencial para tenerlo en cuenta. Tan es así que está habiendo experimentos, Rosita, de la materia fecal y lo que se llama microbiota, el que tenga ganas de... Lo que antes se llamaba flora intestinal. Sí. Bueno, flora y fauna. Entonces el nombre que se le pone es microbiota y ese es el tercer cerebro principal. Entonces la microbiota, que son los animalitos, que es una cantidad inmensa que viven entre nuestra materia fecal. Se está experimentando en ratitas de laboratorio, pobrecitas, pero bueno, es previo a que suceda en el ser humano. Como el trasplante de materia fecal de un animalito con depresión, perdón, de un animalito normal, sano, que está jugando, que come, que se enamora y todo lo que le pasa a un animalito, porque nosotros lo somos también, se le hacen trasplantes de materia fecal al animalito en estado de depresión, porque también pueden estarlo, y cambia el estado anímico. Entonces se viene el trasplante de materia fecal. No me parece asqueroso, me parece que podemos cambiar la alimentación en vez de eso, pero que si eso salva a una persona que tiene un trastorno tan grave como la depresión, o trastorno bipolar o lo que fuera, que lleva a una vida muy difícil, pues bienvenido sea. Mientras tanto, al leer sobre microbiota, no importa que no sean psicólogos o químicos o médicos, hay información de divulgación muy interesante. Pero bueno, acá tenemos esto, ¿no? Vamos ya ahí puntualmente, antes de la pausa, en esta pregunta, es muy interesante, es decir, los sentimientos se sienten o son pensados previos al lugar, a llegar a sentirse. Después vamos a ver la definición de sentimientos y la diferencia con emociones. Bien. Pero acá vamos al genérico. ¿Se sienten y eso produce pensamientos? ¿O tenemos un pensamiento que produce un sentimiento, una emoción, una sensación? Las dos cosas, o sea, las ideas que nos meten en la cabeza, o las ideas que nosotros originamos por nosotros mismos, producen sentimientos. Basta con mirar una película, pero más fácil para verlo. Leemos un libro y lloramos. Leemos un libro de suspenso y nos tensamos como si fuera una película. ¿Y qué es eso? Un pensamiento. Lo que el libro produce es un pensamiento, que es el pensamiento del autor ingresando a mí. Y si es un libro de suspenso, me crispo toda y genero un movimiento, por ejemplo, en el centro del cerebro, en una parte que se llama amígdala, que es la que, digamos, donde se fabrica el miedo. Pero eso lo producen también las noticias. Y en los canales, los sistemas de noticiarios, en donde las noticias son manipuladas para producir miedo, no solo sentimos miedo durante, decidimos nuestra vida en base a ese miedo. Anoche estuve casi tres horas en una videoconferencia de Pablo Goldschmidt, que es un virólogo argentino que vive en Francia, pronto va a estar subida a YouTube, que hablaba acerca de esto, los medios de comunicación y el miedo en tiempo de pandemia. Y lo que él decía es que es necesario no producir miedo en la población. Porque, y bueno, si eso no se produce en los medios de comunicación, lo que hace falta es mirar una serie u otra cosa. Porque verdaderamente hay una fábrica de miedo. Y el miedo, producido por un pensamiento inducido, en ese caso, lo que produce es la incapacidad de tomar decisiones, de tener pensamiento propio, claro, de ver qué es lo que yo tengo que hacer. Y si la información que viene es confusa, porque me dicen que sí, luego me dicen que no, después me dicen que más o menos, y terminamos, no sé, deduciendo que el que no se vacunó es un asesino serial, por ejemplo, como una nota de ámbito financiero, es un asesino. Claro, inducen a una gran confusión. Entonces, la persona no sabe qué tiene que hacer con su niño. Si ponerle, no ponerle, si llevarlo a la escuela, o a la burbuja, o no burbuja, contacto estrecho, socorro. Entonces, vivimos, en este momento, con cederos inundados por neurohormonas del miedo. No es un buen modo de poder pensar. El pensamiento ya fue tomado por algo que me lo colonizó. Yo tengo que poder tener pensamiento propio. Entonces, es un muy buen momento, sería un muy buen momento para un debate científico en los medios, que no lo hay ni lo hubo, no sé si lo habrá, ojalá. Pero también para poder hablar con los amigos, hacer terapia. Los pensamientos producen sentimientos y emociones, sin duda que sí. Y también, como vamos a ver, las emociones y sentimientos producen pensamientos. Y eso lo vemos en un ratito. ¿Querés agregar algo, Rosita? Pensaba en esto que nos traspasa a todos, ¿no? En esta época que se está viviendo, en la que vos decís que se induce, ¿no es cierto?, a un pensamiento, que también te pasa, o les pasa a todos y nos pasa a nosotros también, cuando nos inquietamos y nos ponemos tristes por el estado físico o emocional de otras personas. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, que es un tiempo en donde además estamos preocupados por los sanos y por los que no están. Claro. Los que sí eligen el plan de este médico de sí, y después lo pueden ver, que no son vacunas, es además una voz oficial, no son vacunas, son medicamentos profilácticos, PFP. O sea, que no me acuerdo ahora las siglas, PFP, pero son sustancias profilácticas, no son vacunas. Las vacunas van a venir más adelante. O sea que esto, independientemente del pensamiento de cada uno, lo dice un virólogo de alta estirpe. Pero sí, las personas que se han, digamos, inyectado, tienen miedo por las que no, y las que no tienen otra información, no son cabezaduras, sino simplemente manejan otra información, por la cual deciden esperar, porque no es obligatorio donde no lo es. En todos los países del mundo menos Austria en este momento. Entonces, eligen esperar, por ejemplo. Entonces, el que elige esperar, teme por el que se ha inyectado, y el que se ha inyectado teme por el que decide esperar o por la razón que fuera no se ha inyectado, y estamos todos muertos de miedo. Y lo que decía este hombre es, calmen a la gente, calmen a la gente, y gente, cálmense. Entonces, bueno, mi trabajo es, ojalá pueda, llevar un poco de herramientas para que todos nos tranquilicemos un poco. Bien. Nos tranquilicemos un mucho, me gustaría decir, porque si es un poco, es un mucho también. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, dale. Sí, porque es muy interesante esto. Es súper, sí, súper interesante. Muy buen planteo el de María de Guatemala, ¿eh? Sí, sí, gracias, gracias, María. En un ratito nos reencontramos. Continuamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy teniendo en cuenta una temática, una inquietud propuesta por María de Guatemala. Virginia. Esto de pensamientos, sentimientos, si los pensamientos pueden generar sentimientos y emociones, sí, vimos que sí. Si pensar, dice María, condiciona el sentir. Es decir, funciona más o menos así, o sea, sentimientos y emociones. Cuando algo se convierte en un sentimiento, ¿qué sería un sentimiento? Es algo que se conserva a lo largo del tiempo. Es algo emotivo. Hay un estímulo emotivo, se llama así, que produce una emoción. Supongamos que, y esa emoción o el conjunto de emociones puede producir un sentimiento, que es algo que se continúa en el tiempo. Las emociones son muy rápidas en disolverse. Es decir, que solamente una emoción se sostiene, si yo, como se decía, no sé si se sigue diciendo, era un dicho más moderno, si yo me doy manija. Si yo la estimulo con el pensamiento, voy a hacer que la emoción perdure en el tiempo. Pero una emoción es como un fuego artificial. Uno se enoja y el enojo baja. ¿Por qué el enojo no baja y se convierte en fastidio, irritabilidad, irritación, enfado? Porque con el pensamiento lo sigo estimulando. Lo sigo estimulando. O sea, el estímulo emotivo ahora está partiendo de mí adentro hacia mí adentro. ¿Cómo puede ser? Fíjate lo que me dijo. A mí siempre me pasa lo mismo. No sé para qué hice terapia, porque el terapeuta está... Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso es como realmente... A mí que me gusta tanto hacer fuego. Cuando uno ve que el fuego se apaga, lo lógico es poner algún palito seco, un poquito de pasto seco, lo que fuere. Pero básicamente, o troncos inclusive. Pero necesitamos que siga ardiendo. Y ahí entramos. Si el estímulo afectivo cesó y el sentimiento es algo peligroso. Peligroso no digo negativo. Porque, por ejemplo, el enamoramiento puede ser aparentemente un sentimiento, el amor, el estar enamorado, un sentimiento positivo. Pero va a depender acerca de quién. De quién está uno enamorándose. El estado de enamoramiento, si uno lo observa desde adentro, se sostiene por una estructura de pensamientos. Y cada uno, según lo que sentimos, deformamos la realidad. Basta con que alguien tenga edad suficiente como para tener un ex entre quienes te están escuchando, Rosita. Como para saber que esos sentimientos que se tenían se trocaron en otra cosa. Se trocaron en dolor, se trocaron en enojo. Y a veces en la nada misma. O sea que uno mira a su ex y dice, no siento nada. Y a veces ni siquiera todavía es un ex. No siento nada. O sea que los sentimientos fueron a parar a otra parte, no necesariamente a otra persona. A otra parte, y así esa persona no se siente nada. A veces ni cariño, nada. Le es indiferente. O se troca en lo opuesto. Entonces, lo que era un sentimiento de amor, se transforma en un sentimiento que es resentimiento. Resentimiento es eso. Vuelvo a sentir, y vuelvo a sentir, y vuelvo a sentir. Y si alguien fogonea el resentimiento, ese sentimiento se mantiene vivo como el fueguito. Entonces, los pensamientos pueden no solo producir sentimientos, sino también que pueden reafirmar sentimientos. Hablemos de algo bondadoso. Alguien que está sufriendo pasa al lado nuestro, un animalito, una persona que se ve que no tiene posibilidad, se ve que no comió, se ve que está en situación de desgracia. Hay una emoción, porque es estímulo emotivo, pero si esa persona cultiva eso que sintió, puede ir desarrollando compasión, que es un sentimiento. Y es muy bueno de ser cultivada la compasión, salvo que sea hacia un psicópata. Ahí ya tendremos otra columna y hay muchas hechas acerca de los psicópatas. Pero ser una persona que cultiva la compasión, que cultiva el bienestar, que cultiva la gentileza, va haciendo que module sus estados emocionales. Así que, María, uno puede sentir diferente porque se induce a sí mismo a pensamientos diferentes. La persona que, si yo sé que yo con mi pensar modulo lo que siento, puedo ir leyendo otras cosas, puedo ver conferencias, que hoy hay tantas, que me estimulen, que me ayuden a tranquilizarme, que me den sentido a la vida. O sea, voy a tener sentimientos al levantarme diferentes. Y esto lo digo teniendo disposición a la depresión, o sea, mi preponderancia sería hacia la depresión, pero no vivo ahí. Y he vivido ahí mucho tiempo, con razones, sin ellas, pero un modo de pensar puede hacer que uno sienta por ese estímulo emotivo. Lo que uno lee, las películas que uno ve, la gente que elige para pasar el tiempo, para conversar, entonces para reírse, o para juntémonos a quejarnos. Eso, no sé si es muy argentino o es de cada nación. Entonces alguien empieza la cena diciendo, qué barbaridad el calor que hace. Sí, porque el cambio climático y los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos una cena inundada de neurohormonas del enojo. Rosita, ¿querés agregar algo a esto? La verdad que me quedé colgada con eso de que uno se junta, a lo mejor para pasar un buen momento, y empiezan a quejarse. Y eso va, es como echar leña al fuego, como vos decías, ¿no? Exactamente. Mira, cuando yo empecé a estudiar psicología transpersonal, que tenía 19 años, o sea, que fue en paralelo a la universidad, la persona con quien aprendía dijo que había que auto-observarse cuando uno se quejaba y ver si uno podía suspender la queja y suspender el pensamiento que la produce. O sea, cambiar de vía, como un tren que cambia la vía, entonces, bueno, en las estaciones terminales cambia de vía y puede circular en sentido contrario, entonces, o doblar a la derecha en vez de seguir de largo. Uno puede cambiar el pensamiento que le está produciendo ese estado anímico, inclusive con acciones físicas, como salir a caminar, ponerse a ordenar un cajón, ponerse a cambiar los muebles de lugar, de esto hemos hablado alguna vez. Y uno encuentra que piensa diferente después de eso, ¿viste? Que se ventiló la cabeza. Sí. Entonces, cambiar la manera de pensar a veces es difícil porque lo que uno hace es sostenerla. Cuando este profesor lo que dijo fue eso, observa la queja, eran clases semanales, esta semana el ejercicio es observar la queja. Y yo dije, la verdad, no voy a tener nada para hacer porque yo no soy una persona quejosa. Y él dijo esto, observen la queja manifestada o la queja que no está manifestada, que sería, se llamaban los tangos interiores, que son muy apropiados porque el tango básicamente es queja de abandoneo. Entonces, son muy pocos los tangos alegres. Un tango es algo lastimoso porque quise mucho y no me han querido. Por eso estoy tan triste, decía Julio Sosa. Así que, bueno, cualquiera que uno escuche son quejas de abandoneo. Entonces, la queja puede ser externa, porque uno la habla, o interna, es decir, un estado emocional en donde nosotros tenemos lástima de nosotros mismos y nos parece horroroso el mundo. No es difícil pensar que el mundo está horroroso, pero uno puede quedarse ahí todo el día o uno puede elegir su propia intimidad. Entonces, nos quejamos, yo con los alumnos tengo, vos sabés que hay gente de todo el mundo, entonces jugamos a ponerle nombre a una tarjeta de débito. Entonces, mi tarjeta de débito al respecto se llama la tarjeta QGC. Entonces, yo tengo un crédito para quejarme dos minutos por día, externamente. Entonces, por ahí nos reunimos con Helen o la gente del centro. ¿Qué barbaridad tal cosa? Sí, porque la gente tal cosa, hicieron tal pregunta. O uno les dice, pero no escuchan o no leen los medios. Bueno, listo, me gasté el crédito del día de hoy. Ya por hoy no me voy a quejar más. Y está bueno darse uno a sí mismo, en los malos tiempos, 10 minutos de tarjeta QGC. Pero aunque esté difícil la vida, si nos quedamos en la línea de pensamiento barra sentimiento, de quejarnos, lo único que vamos a estimular es eso, la leña al estado de lástima de sí mismo, que nos va a conducir a una vida depresiva e irritada. Y nos volvemos muy densos. Entonces, además, nos volvemos densos para los otros y hay algo que es terrible, que es nos volvemos densos para nosotros mismos. Es como sentir que uno tiene olor a transpiración o a la basura que llegó al container y tiene olor y se le rompió la cerradura de la casa y no puede volver a entrar. Y no se aguanta el propio olor en un día de mucho calor. Bueno, uno está denso para consigo mismo y la verdad que lo único que ría es tomarse vacaciones de uno mismo. Pero no puede. Bueno, se puede empezando a inhibir el sentimiento de queja. ¿Con qué se contrarresta? ¿Con qué se antidota la queja? La queja funcional, hay que pedir el libro de quejas cuando hay algo que no esté funcionando bien, en un comercio, en una entidad, todas tienen el libro de quejas. Acá están los hospitales, las clínicas privadas. Entonces, bueno, la queja efectiva, una protesta, una manifestación, canaliza la queja hacia lo que hay para protestar. Y el resto, uno hace un ayuno de queja. Pero para eso primero hay que observar si uno tiene un tango manifiesto o un tango que es solo musiquita. El manifiesto tiene letra y el otro tiene musiquita nada más. Observar eso permite decir el hijo ahora ya terminé de quejarme. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema en la mesa. Hablemos de algo lindo, que estamos comiendo, estamos reunidos, nos queremos. Hablemos de algo lindo. Yo suelo ser la portavoz de él, hablemos de algo lindo. Pero ya creo que varios han adoptado, vos también sos, hablemos de algo lindo. Entonces, decir, bueno, como si fuera la última cena, por ejemplo, hablemos de algo lindo. No gastemos toda la cena en eso. Y quiero hablar ahora de algo con lo cual no querría irme sin. Lo que se ha descubierto dentro de lo que son las ciencias cognitivas, es decir, las ciencias que investigan nuestros procesos de pensamiento y sentimiento, y en la psicología transpersonal se ha descubierto eso hace 3.000 a 5.000 años. Bueno, eso ya que hace un rato largo, porque lo han hablado la psicología del budismo, del yoga, es que necesitamos separar, hay alguien que creó un sistema muy interesante que se llama focusing. En el centro transpersonal se da la formación en focusing. Fernanda Acuña, el que quiere buscar focusing, Fernanda Acuña, hay un libro muy bueno sobre focusing. El creador del focusing, que se llamó Jendling, falleció no hace mucho, él definió el término, o acuñó el término sensación sentida. Podemos poner un guión ahí, sensación sentida. Lo que él dice es que lo que hay que focalizar es ver qué siento yo. Pero, ¿qué siento es en el cuerpo? Porque los sentimientos se alojan en el cuerpo, no hay otra. Entonces, pongamos la definición de la sensación. Lo que siento es una presión en el abdomen, siento tensión en el cuello, y siento en el pecho como que algo apretara. Y hay veces en que todo eso es simplemente estar por tener el periodo menstrual. Simplemente empezar a tener síntomas de andropausia en el varón. Simplemente un estímulo emotivo que aconteció a la mañana cuando venía conduciendo y alguien casi me hace chocar. Etcétera. O sea que, en este momento, no hay algo biológico que lo dispara, o algo que no está presente. Entonces, lo que es fascinante es que a esa sensación sentida, que puede ser haber comido muchas milanesas o cosas fritanga, y el hígado está disparando esas sensaciones. Y el peligro es cuando se monta en ese caballo el señor llamado pensamiento. Entonces, esa sensación sentida, que es nada más que sensación, empieza a decir, claro, porque quise mucho y no me han querido, porque fui justo y me engañaron, porque a mí siempre... Eso, como Julio Sosa en el tango. La verdad es que el pensamiento viene a ponerle argumento a lo que uno siente. Entonces, hay que aprender a observarse muy profundamente y sentarse y cerrar los ojos y observar la sensación sentida y desbrozarla, desligarla del pensamiento y ver cómo el pensamiento ese que nos daña pierde toda fuerza. Pierde toda fuerza. Entonces, podemos, iba a decir, antidotar la queja, por ejemplo, con la gratitud. O sea, hablemos de qué cosas lindas nos pasaron. ¿A quién agradeceríamos esta semana? ¿A quién agradeceríamos de lo que está hoy en la mesa? Y bueno, un aplauso para la cocinera, un aplauso para el señor que cultivó, sembró las verduras, un aplauso para el camionero que las transportó. Y así vamos siguiendo un modo de vivir. El vivir agradecido, como la fundación en donde participo, vivir agradecidos, si la buscan van a encontrar muchas herramientas. Vivir agradecidos es vivir con propensión a la felicidad y a lo contrario de la depresión, que sería, en términos técnicos, María, eutimia. Mamá Eugenia suele decir, ¿no? La bien nacida, la bien gestada. Eu significa lo óptimo. Eutimia es el buen tono muscular. Eutimia es tener un buen estado emocional que predomine a lo largo del día y que haga notar como algo fuera del ordinario el enojarse o el entistecerse o el tener miedo. Entonces, buscar la eutimia es ir desarrollando pensamientos más positivos respecto de la vida. Realistas también, pero para eso necesitamos aprender a auto-observarnos, nutrirnos de conocimientos sobre estos temas, ver conferencias que aporten en vez del noticiero. Vemos una charla TED, por ejemplo, TED de dedo, y bueno, la familia en vez de ver el noticiero pone una charla TED todos los días y resulta que a lo largo de un mes vio 30 charlas TED, conferencias o lo que fuere, que han ayudado a que la familia aprenda cosas para relacionarse entre sí mejor. Así que bueno, esto, Rosita, merecería una segunda columna de tan interesante. Yo te diría que sí, porque realmente fue muy complejo y además se fueron agregando, digamos, todos los conceptos que tienen que ver con las neurociencias y todo esto, que vos siempre haces mucho hincapié porque tiene mucho que ver, y aparte de esto de que tenemos tres cerebros en el cuerpo, yo tenía entendido hasta hoy, hasta hoy, hasta este momento de la columna, que eran dos nada más. Claro, son tres. Pero vos me acabas de aclarar que eran tres. Son tres, son tres. Y sobre el del pecho, sería otra columna larguísima y, es más, tendría que ponerme a estudiar para ver, avanza tanto esto que hay que actualizarse constantemente, porque es información internacional que, por otro lado, que no es el coronavirus. Y es apasionante, claro que sí. Así que bueno, la seguiremos. Si alguien a esta columna le despierta preguntas, googleen por las dudas a ver si ya lo desarrollamos al tema. Y si no, mandan la pregunta. ¿A qué número, Rosita? Al más 54 9 23 23 52 64 97. En lo que hacemos hincapié es en lo breve, digamos, de la... Breve y escrita. Y escrita, además. Sí. Y si no pudieron tomar nota, está en la descripción del video también, de cada video de los últimos ya hemos puesto el teléfono. Así que están las no sé cuántas cientos de columnas anteriores. Rosita, gracias a vos, gracias a María, que mandó la pregunta, a Jessy, que está allí en la asistencia, y a todos nuestros escuchantes que nos vuelven, para nosotras también en este momento, es un momento que uno se queda anímicamente mejor. Yo estoy mejor que antes de hacer la columna. Me siento vitalizada, me siento feliz de estar charlando, porque me imagino a María y a todos los demás, y a vos, y a mi hermanito Mario Luis Gawel, que hace el diseño de sonido, y a Dante que lo sube a las redes. O sea, somos una colmena trabajando, y nuestros escuchantes son parte de los que trabajan sobre sí para traer estas preguntas. Y están todos los integrantes también del centro transpersonal. Exactamente. Así que bueno. O sea, es un equipazo de trabajo. Sí, sí. Y estamos gestando algo que, bueno, además del ciclo lectivo 2022, un espacio estoy gestando que lo digo para terminar de definirlo. Bien. Un espacio gratuito para hacer por YouTube y reunirnos a algo así como un refugio para la sensibilidad. Ah, bien. Así que bueno, ya comunicaré novedades una vez que esté terminado el diseño. Exactamente. Un encuentro así como los martes, un encuentro para el refugio de la sensibilidad. Bien, bien. Gracias, Virgen. Un abrazo enorme a todos, y a vos en especial, Rosita querida. Hasta la próxima. Que tengas un muy buen día, una muy buena semana. Gracias. Chao. Virginia Gawel, entonces, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, dándonos una muy, pero muy buena noticia. Y de esta forma, entonces, llegamos al final de nuestro espacio de hoy, de nuestra columna, en contacto con una vastísima audiencia, que de hecho han dejado muchos saludos. En principio, agradecerle a Sergio y a Celia por estar allí, y a los tantísimos oyentes que, de forma anónima, se conectan con nosotros. En este espacio que se ha dado en llamar, ya hace bastante tiempo, Mapas para la Vida. Gracias.